¡Aquí estamos! ¡Veas, Madgas! Estas teletorías que yo creo que fue una verdadera maravilla Que aquí los... ¿Si quieres 10 litros? 10 litros exactamente, no como en otros lados Así es que aquí están Y saludos a toda la gente que ayer estuve con ellos Ahí en el fuerte, en el pueblo mágico ¡Saludos a todos!